¡Aplausos! ... El regalo de esta tierra no vale muy nada mal lugar. He buscado el coro coro para poderlo empezar. Te recomiendo a mi hermano, cuando venga a Cumbana... ...el coro coro en el fresco no le queda aborrear. Te recomiendo a mi hermano, cuando venga a Cumbana... ...el coro coro en el fresco no le queda aborrear. Hay coro coro amarillo rayado por cantidad. Y los que quieren vaciaros también lo pueden cortar Hay cuatro pasos de río rayados por cantidad Y los que quieren vaciaros también lo pueden cortar De reconozco de espalos cuando vengan como ya 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 Cuando un chico se siente enfermo y se quiera levantar Un cantoche coro coro tú tienes que preparar Cuando un chico se siente enfermo y se quiera levantar Un cantoche coro coro tú tienes que preparar Te recomiendo que hermano cuando vengan como ya Un cantoche coro de espalos no dejes de saborear Te recomiendo que hermano cuando vengan como ya Un cantoche coro coro de espalos no dejes de saborear Lo asegura de espalos con tu canto al explicar Si le vas a la cabeza te quedas en Cumaná Si le vas a la cabeza te quedas en Cumaná Lo asegura de espalos no dejes de saborear Si le vas a la cabeza te quedas en Cumaná Te recomiendo que hermano cuando vengan como ya Un cantoche coro coro de espalos no dejes de saborear Te recomiendo que hermano cuando vengan como ya Un cantoche coro de espalos no dejes de saborear Un cantoche coro coro con el viejo amor No despedimos de novedad por en la Cazación Un cantoche coro coro con el viejo amor No despedimos de novedad por en la Cazación Te recomiendo que hermano cuando vengan como ya Un cantoche coro coro con el viejo amor No despedimos de novedad por en la Cazación Un cantoche coro coro con el viejo amor No despedimos de novedad por en la Cazación Un cantoche coro con el viejo amor Te recomiendo que hermano cuando vengan como ya Un cantoche coro con el viejo amor Un cantoche coro con el viejo amor No despedimos de novedad por en la Cazación Un cantoche coro con el viejo amor No despedimos de novedad por en la Cazación la venida de atrás, en todos los goles del color de que venimos a poderar. Estas son nuestras diversiones Esto es con lo que nuestros abuelos salían a la calle a divertir a la gente Estas son nuestras diversiones